No salió el polio, ya que hago toda la vuelta y todo el trámite, no salió su polio. ¿Por qué no salió? No salió en la página. Vamos a checarlo acá con el doctor. Me dice que su hijo siempre ha tenido beca y que no salió su polio esta vez. De hecho, la doctora de Bergel, esta cosa de Bergel, y hice todo el trámite. Lo chequé en la página de internet y no salió. ¿Y salió acá con el doctor y checamos por qué no salió? ¿Alguien problema? De hecho, yo me fui directamente a la soportina. Acá lo vemos, acá está el director. Gracias a ti.